A pesar de tener que esperar más de cinco horas por fallas en el servicio eléctrico, jóvenes en el estado Carabobo acudieron a inscribirse en el registro electoral de cara a las elecciones presidenciales pautadas para el mes de julio. También aquellas personas que requieren actualización de datos. Se fue la luz, el sistema, tenían que esperar por una clave, ha sido un poco lento el proceso. ¿Desde qué hora está acá? Estamos desde las siete y media, o sea, fuimos a un punto que nos dijeron, después nos vinimos para acá, estamos aquí desde las nueve, hasta ahorita que todavía no hemos podido inscribirnos. Se ha tardado un poco en vista de que se han presentado ciertas situaciones, como por ejemplo la luz y en el sistema que ha estado un poco retardado. Explicaron que también una de las máquinas estaba bloqueada, lo que dificultó el ingreso al sistema del Consejo Nacional Electoral. A pesar de los obstáculos, los jóvenes hacen un llamado a todos aquellos que aún no están inscritos, a que acudan a los puntos del CNE y formalicen su registro. En el estado Mérida también reportan retrasos en los puntos instalados para el registro electoral que inició esta semana. En esta ciudad, hasta ahora, lo que hemos podido observar es que hay dos puntos de los tres acordados. No hay el punto de la Plaza del Llano, en los distintos municipios también nos han reportado que es un proceso lento, que es un proceso que ha comenzado luego de las 10 de la mañana y en otros municipios no ha aparecido ninguna máquina de un punto itinerante. Solicitan al Consejo Nacional Electoral la instalación de más puntos, tanto fijos como itinerantes, ya que sale muy costosa la movilidad para muchos ciudadanos. Un joven de los pueblos del sur de Mérida tiene que cancelar alrededor de 30 dólares para ir a inscribirse. Un joven de lo último de la Panamericana, de Torondoy, tendría que trasladarse hasta los corromos de Lora por 10 o 15 dólares y esto sencillamente con la economía de hoy es imposible. Autoridades locales de Nueva Esparta y ciudadanos esperan que, tras visibilizar la situación hospitalaria ante la Asamblea Nacional de 2020, que desde el año pasado ha sido motivo de denuncia por la muerte de neonatos y madres, llegue a resultados que favorezcan a la población y se eviten más muertes. Bueno, este es un trabajo que hemos venido realizando desde agosto del año pasado, cuando era presidente de la Cámara Municipal en conjunto con los concejales. Le dimos un derecho de palabra a un grupo de familiares afectado por la problemática de los neonatos en el Hospital Luis Ortega. Y desde entonces, bueno, hemos venido realizando un sinfín de reuniones en la cual, bueno, el diputado Oscar Rondero se puso a la orden para pedir un derecho de palabra en la Asamblea Nacional. Y como todos saben, el miércoles pasado tuvimos una gran victoria al recibir en la Comisión de Salud al señor Miguel Serra y al señor Jesús Rodríguez. Van a enviar una comisión técnica para el Hospital Luis Ortega para buscarle la solución a esta problemática que, como ellos lo mencionaban, aquí nosotros no estamos buscando culpables, no queremos satanizar esta situación y mucho menos politizarla. Lo que queremos es que los neoespartanos puedan venir al Hospital Luis Ortega y se puedan conseguir con una salud de primera, una salud que verdaderamente le brinda un buen servicio a cada uno de los neoespartanos y que no vuelvan a ocurrir esta problemática que ellos pasaron, lamentándolo muchos, no solo ellos, muchos por la mares y muchos neoespartanos acá en el Hospital Luis Ortega. Cinco días sin electricidad cumplen los vecinos de la calle 53 con carrera 14, 15 y 16 de Barquisimeto, esto a raíz de una avería en el transformador de la zona. Aún esperan una respuesta por parte de la Corporación Eléctrica del Estado Lara, quienes hasta el momento solo removieron una pieza para evitar que explotara. Aquí estamos alrededor de 100 familias afectadas y ahorita me estoy enterando que una de las vecinas tiene que estarla monitoreando porque ella está encamada, muy enferma y para ponerse ese monitor se necesita energía eléctrica, le están poniendo oxígeno, o sea que la señora está en malas condiciones y se necesita un aire acondicionado, esa señora no puede tener ni un ventilador porque como no tenemos luz, el ventilador no lo usa. Los comerciantes de la zona perdieron sus mercancías, ya que la mayoría vende productos perecederos. Sí, monté unos 300, 400 dólares de mercancía que estábamos preparados para vender y todo se perdió. Tú te pones a conversar con otros comerciantes, no, vamos a pagarlo mañana y no como un 2%. Por lo menos yo no tengo la capacidad económica, no sé si algo mejor los otros comerciantes tengan, que es complicado porque no son un dólar, no son dólares, son cantidades grandes porque un transformador es caro. Y la mayoría, como te digo, son todos de productos perecederos, queso, carnicería, heladería, paletería, todo que después de que ya eso pierda el frío ya se dañan, no hay manera de solucionarlo. Cuentan que anteriormente había dos transformadores para esta zona, pero uno se lo llevó Corpoelet y nunca lo devolvieron. Temperaturas de 38 grados centígrados y cortes de electricidad de 13 horas impiden el descanso de los habitantes del municipio Libertador. Entre 8 y 13 horas diarias pasan sin electricidad los habitantes de este municipio que pertenece al estado Táchira. Esto, además de perturbar sus actividades económicas, también altera el sueño de sus habitantes. En pueblos como abejales, las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados centígrados. Antes nos quitaban la luz 4 horas, ahora 8 y ahora estamos actualmente en 12 y 13 horas diarias. O sea, no hay paz. Nuestros niños, los adultos, todos están muy mal. Explican que los niños solo ven clases dos veces a la semana y además llegan trasnochados y con ojeras. ¿Quién duerme en la noche con la calor que hacemos? Estamos en pleno llano. Miren la temperatura como está. Y así el calor como está ahorita, está en la noche. Entonces yo le hago un llamado a todo, a todo el pueblo en general, lo que es abejales, el milagro, Puerto Nuevo, todos los pueblos que estamos agraviados para que hagamos algo porque ya esto no es política. Esto ya no es política y lo que queremos es paz y tranquilidad. En otros estados la luz la quitan dos horas nada. Mientras que nosotros aquí en el municipio de Libertador nos están colapsando. Nosotros era porque estuviéramos funcionando con la represa aquí de Guayanito, pero ahí se robaron todo. Piden atención urgente para dar solución a esta problemática en esta región andina. Pérdidas en el sector comercial y daños a los electrodomésticos de los habitantes son el pan de cada día de quienes viven en Barcelona-Estado Anzuategui. Debido a los constantes cortes eléctricos, la cantidad de transformadores dañados adornan el panorama de reclamos sin ninguna respuesta por parte de las autoridades. Aquí la luz se va a diario, la luz se va a diario, cinco horas, tres horas, nadie dice para dónde hay que coger porque si ahora nos cobran la luz pero está peor que antes. No te dicen cuántas horas de corte son, no te dicen nada. A mí me afecta porque como lo ven yo trabajo con carne y los congeladores se me descongelan, se me echan perder la carne y nadie me responde a mí por eso, nadie. Pero esto es a diario, a diario, a diario que afecta esto aquí. Ya tiene más de un mes, dos meses debe tener ya esto aquí, que se va la luz prácticamente todos los días. Aquí hay muchas fallas, muchas fallas. Aquí se han quemado muchos aparatos, aquí se han quemado muchos aparatos, se han quemado muchas, ¿me entienden?, neveras, aire acondicionado, entonces nosotros no podemos estar en esta cuestión todo el tiempo. Hago un llamado al gobierno para que en realidad le jale las orejas a Corpoelé a ver qué es lo que está pasando porque aquí, como ustedes ven ahí en ese transformador, ahí ese transformador ya tiene ya desde octubre, no tenemos 220, hay mucho consumo, se revientan las guayas. Los afectados hacen un llamado a las autoridades para que solucionen de una vez por todas el problema eléctrico.